¡Hola a todos gente! ¿Tres estáis? Soy MrCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que ayer subí un especial un año en Fall Guys Con un montón de mejores momentos que hemos vivido en todo este tiempo Y la verdad es que está muy guapo el vídeo, lo subí bastante tarde Así que os lo digo en este vídeo para, por si no lo visteis ayer, ¿vale? Ir a verlo porque está muy muy guapo Una cosa antes de empezar el vídeo es que el otro día cuando estaba haciendo directo y conseguimos la victoria 3000 Había poca gente que sabía esto y es que yo, desde que sacaron las victorias en squad, en tríos y en dúos Que básicamente cuando conseguís la victoria os dan fragmentos de corona Ya sabéis a lo que me refiero, supongo, si no estaréis viendo en la pantalla lo que significa Yo desde que salió eso, el valor de las victorias en el Fall Guys ya no le di la misma importancia Y empecé a contar coronas, ¿por qué? Porque si a lo mejor jugaba mucho tiempo en squad con amigos y ganábamos 30 victorias seguidas entre los 4 Para mí esas 30 victorias no eran 30 victorias, eran a lo mejor cada 2 o 3 victorias Para mí contaba una win Entonces, a partir de ahí empecé a contar coronas en vez de victorias Lo quería aclarar antes de empezar el vídeo porque justamente ayer cuando conseguimos la corona 3000 Como ahora en el evento de cumpleaños de Fall Guys hay el doble de corona por victoria Pasamos de 2.998 coronas a 3.000 O sea, conseguimos 2 en una victoria ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente me decía, no son 3.000, son 2.999, ¿vale? Quiero aclararlo eso para que lo sepáis, ¿vale? Yo soy el primero que no me gusta que en el pase de batalla te den 5 coronas, te den 3 coronas Y esas coronas se sumen al marcador de wins, ¿vale? Pero es que es la única forma yo creo de contarlas bien Porque al final si juegas, ya digo, escuadrones, duos, tríos y tal Cuando ganas unas cuantas partidas pues te van sumando las coronas Y al final eso para mí es lo que cuenta en el juego No hay un contador de victorias sino que hay un contador de coronas En fin, lo siento por una explicación tan larga pero quería aclararlo Porque mucha gente entonces me va a decir No, la victoria 3.000, no sé qué Para mí sí, ¿vale? Para mí sí En fin gente, si no visteis el directo de ayer de Twitch Conseguí, ya digo, la victoria 3.000 Lo la voy a dejar ya de ya por el canal Suscribiros al canal si sois nuevos que estamos muy cerca del millón de suscriptores Si no me seguís en Twitch, en los directos También os recomiendo que paséis por los directos de Twitch Porque estamos también muy cerca del millón de seguidores Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo Dejar un like y nos vemos en el siguiente Chao, chao, adiós La bala Perfecto Vale Y voy a jugar al modo de juego de fiesta aniversario ¿Vale? Que es el modo de juego que salió especialidad para esto Para el aniversario Y no solo eso Sino que Voy a jugar sin casco Porque me voy a poner la corona para jugar la partida Vale Vamos a por las 3.000 wins Es imposible Es imposible ganar una partida sin que se mueva la... O sea, sin que se me caiga la corona Es imposible No me tengo que mover ni un milímetro de la cabeza Vale Como se caiga la corona se rompe Ya se me rompió el 1 Perfecto Vale Primera ronda pasada gente Tiene una corona en la cabeza Efectivamente Tengo Tengo la skin en la vida real que han sacado hoy No te muevas No, no No me voy a mover No me voy a mover Solamente de Estar en esta posición Sin moverme Ay, Dios Vale Ok, vale Estoy chill O sea, no sé Ya verás tú Cuando me tengo una final difícil Que te hay que trascardearla, ¿sabes? Con la corona en la cabeza Va a ser imposible Porque yo muevo la cabeza mientras juego, tío En hexagonía Para hacer salto plancha Y tal Vale, bien Que se mueren rápido Rápido, rápido Buah, se mueren 16 personas en esta prueba Se mueren un montonazo, tío Me viene bien porque son buenos pruebas No muere nadie Espero ganar esta partida Porque como tengan que jugar otra Con la corona en la cabeza Me rayo Que sí, pesado Que sí Que sabes que eres muy dondo Sí En cuanto vea que Para tirar a alguien Le tiro a él Pues pesado Míralo El tío tirando a todo el mundo Que sí, muy bien Felicidades Que hace Casi se muere el vino 13 Pues lo malo Lo malo es que no puedo escuchar La música del juego Y no sé cómo terminan las pruebas Tío Debería estar a punto de terminar 14 muertos Joder, moriré Que morís en dos más 15 Vale, uno más Uno más Uno más Va, va, va No va a morir nadie más No tiene pinta Esto se va a acabar ya Loco, no muere nadie Amor Vale, bien Ok Buena, buena, buena O sea Yo contaba las victorias Gente Cuando realmente Tenía sentido contar victorias Ahora no tiene sentido Ahora Desde que sacaron las victorias En squad En tríos Y en dúos Que te dan trozos de corona Esas victorias Son O sea Son random O sea No son victorias para mí ¿Sabes? Son trozos de corona Entonces ¿Para qué sirve contar las victorias Si juegas una squad Y No cuentas ¿Sabes? O sea Desde que pusieron squads No cuento victorias Por eso Porque no tiene sentido Contar las victorias Ya O sea Tiene sentido contar Coronas Ahora ¿Sabes? Simplemente O sea Las coronas son Las coronas están ahí Las victorias No se ven en ningún sitio ¿Sabes? Vamos allá Buah Montaña Voy a intentar quedar primero Con la Llevando la corona encima Full try ¿No? World record con la corona Gente Con el outfit No hombre No Y esa bola Súper ajusta Esto por aquí Esto por aquí Vale Esto por aquí Bueno Pues no me salto Es que no puedo mover la cabeza Hay saltos que tengo que mover la cabeza Gente Si no Voy a dar Creo que voy a Voy a disparar bolas Porque es que si no No va a morir nadie aquí No 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 si'S ¿Tú va a durar laräs מא Tu manos irá todo a laąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąsąsoumąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąąaąąąąąąąąưo realityились Es que que mierda de obstáculo Porque es que encima las bolas esas Casi que no te pueden ni tirar, ¿sabes? No hemos tirado a nadie con las bolas, ¿sabes? Que mierda, tío O sea, literalmente no hemos tirado a nadie Se va a caer la corona Espero que no Lo que me da miedo es la final, tío Porque la final sí que... Han muerto solo dos en la ronda Madre mía, tío Éramos 25 y van a pasar 23 Podéis pasar ya, por favor Que tengo una corona en la cabeza y me la quiero quitar ¿Puedes entrar? Pero pues nada, esperad Se ponen con la corona en la cabeza Coge la cola Si somos 23 Ah, vale, hay 23 11 colas ahí Final de 11 será Ok Claro, y el modo este de juego Solamente está en las finales de Hexagonía Festival de saltos y montaña, creo Montaña no puede tocar Porque somos 11 Y lo máximo son 10 Va a tocar o Hexagonía o Festival Una de dos No puede tocar otra cosa Tengo que aprender a subirme aquí siempre, tío Oh, casi Esa sí, esa sí A ver si me salen No, ahí no A ver si me salen esa, tío No, así no Tengo que hacer súper justo el salto parece Qué pesado Tengo que pillar polo Está dando vueltas Está dando vueltas, míralo Pobrecito Hola, buenas A ver A ver A ver Vale No No te puedo creer Madre mía, me llegan a quitar la cola ahí Mía rayo Vale Vale Ok, estamos Vale, vale, vale ¿Sabe que si llovera? ¿Sabe que si llovera? Se va de Dere, Tiki, se rapa Tocho Tocho, tocho Festival Vale, vale O sea Debe de ser A ver No puede ser muy de esto Muy complicado ganar festival Va, gente Se viene Tres mil coronas Se viene Se viene Se viene Juego toda la partida sin casco Esto podría ser un reto, literalmente Ganando una partida sin escuchar el juego O sea que Me he reído Se me ha movido la corona otra vez Tío, me canto Joder Se ha quedado uno solo ya Pues o se muere el dañado O hay que estarse cinco minutos saltando aquí Me noto la corona que se me mueve ¿Esther? ¿He aburda? ¡No! 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 Se ha muerto el del otro lado Quedamos solo los de aquí Somos 5 creo Bueno la bala matando Espérate la broma Pero si es catalán La bala Se llama Somco Junuz Ah que me quiere tirar a mi ahora Vale Ha muerto Se ha puesto nerviosa Hostia que justo Casi tiro la corona He saltado un poco de la silla Hola youtuber Vale Oye He ganado Osea si gano la partida Gente La gano Con Sin que se me caiga la corona En toda la partida Ojito Vale Lo malo es que no se cuando se acaba la prueba Porque no tengo los cascos puestos Y no se como va la música Solo la escucháis vosotros La música Yo no se cuando se acaba Yo creo que le tiene que dar Un minuto y medio Más o menos Ok Ok Esto por aquí Vale Tiene que dar Un minuto Ahora Antes he dicho un minuto y medio Pero yo creo que me he colado Vale Tiene que dar 30 segundos O menos Ahora Rosa caballa Ok Es infinito Me quiero quitar la corona De la cabeza Ya ¡Vamos! GG Victoria 3.000 Fuera corona Dios mío GG Gente Ay Dios Me dio la espalda 3.000 coronas Gente GG Buena partida A ver Vamos a verla Ahí ahora Abajo ¿Dónde está? Ahí Ahí 3.000 De 3.039 Nice GG Peace 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 Vamos a ver ��